Muy buenos días a todas madres espirituales. El día de hoy celebramos con toda la iglesia la dedicación a la Basílica de San Juan de Letrán. Vamos a tomar el evangelio que propone la liturgia, que es tomado del capítulo 2, del versículo 13 al 22. Y dice así, Cuando se acercaba la Pascua a los judíos, Jesús llegó a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas con sus mesas. Entonces hizo un látigo de cordeles y los echó del templo con todo y sus ovejas y bueyes. A los cambistas les volcó las mesas y les tiró al suelo las monedas y a los que vendían palomas les dijo, quiten todo de aquí y no conviertan en un mercado la casa de mi padre. En ese momento sus discípulos se acordaron de lo que estaba escrito, El celo de tu casa me devora. Es un texto profundo porque nos hace ver que Jesús entra al templo, el lugar más sagrado para todos los judíos. Y ahí Jesucristo reconoce que no hay silencio, que no hay respeto, que no se le da la dignidad de vida a ese lugar. Y por eso él, vamos a decirlo así de alguna manera, pues se molesta, porque el templo no está usado para lo que debería ser, para ser un lugar de oración, un lugar de culto, un lugar para glorificar, para bendecir a Dios nuestro Señor. Y nosotros también podemos hacer esa analogía, esa comparación, el templo con nuestro corazón, que hay también en nuestro corazón. Muchas veces también hay demasiadas cosas en el corazón, vendedores, bueyes, ovejas, palomas, cosas que nos distraen para poder glorificar a Dios, para poder orar, para poder encontrarnos con Dios nuestro Señor. Y por eso también el Espíritu Santo entra en uno al corazón y nos va purificando poco a poco. Va tratando de quitar eso que nos estorba en la relación con Dios. Y es muy hermoso cuando Jesús dice, no convierta en un mercado la casa de mi Padre. Nuestra conciencia, nuestro corazón es el lugar de encuentro entre Dios Padre con su Hijo, con su Hijo amado. Es donde nosotros tenemos que encontrarnos con Dios, reconocer que ahí también habita la Santísima Trinidad, que ahí también nosotros podemos relacionarnos con Dios Padre, también con Jesucristo nuestro Señor, con el Espíritu Santo. de una manera más profunda, más íntima, para poder alabar, para poder glorificar con nuestra vida, para poder ofrecernos junto a Cristo. Y ustedes también, como padres espirituales, que oran, que rezan, que se ofrecen también por las vocaciones sacerdotales, religiosas, por las almas encomendadas. Que Dios las bendiga en este día, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Apostolado María, Madre de los Sacerdotes, Madres espirituales, para la santificación de los sacerdotes. Pier力 Mins. ¡Gracias!